Hola patrocinadores, soy Carlos, bienvenidos a mi comunidad Tierra Nueva. Desde que llegué al Club Niñas Constructora de Paz, he mejorado mis conocimientos y habilidades, porque he aprendido valores cristianos y habilidades para elaborar manualidades. Ahora, otros niños y niñas tienen la oportunidad de conocer nuevas cosas y desarrollar nuevas habilidades, así como yo he aprendido en este club gracias al apoyo de Visión Mundial. Hola, soy Álvaro y quiero decirles que para mí he aprendido muchas experiencias a través de estos discos que Visión Mundial están haciendo. Antes me contaba de mostrarles la amor a mis hijos y a convivir con ellos. Gracias a Visión Mundial, hoy tengo nuevos conocimientos para educar con amor y cariño. Como maestra, contarles que este año hemos progresado mucho, sin embargo, tenemos un reto muy grande porque no hemos logrado que el 100% de... En este año, Visión Mundial donó a nuestra ciencia escolar instrumentos musicales como lo es la timbaleta, el redoblante, bombo y trompeta. Instrumentos con los que no contábamos en nuestra escuela y no teníamos la oportunidad de aprender a tocar un instrumento. Pero ahora a través del círculo... 我是 Atención Mundial... 堅itense con el campeón, esta pounding abierta. No solo desea de danza, pero también podemos ir poniendo un poquito más de drama, Pisa por hoy. Estamos de acto. Porque los jóvenes van a llevar a los... Hay espacio. ¿Lo que hay visto hoy? Sí. Gracias, patrocinadores. ¡Gracias, patrocinadores! ¡Gracias!